Bueno, continuamos con más de Trendeando. Freddy, ayer estuvimos hablando sobre las redes sociales y los riesgos para los adolescentes. Hoy vamos a hablar con Andreina Espino sobre cómo manejar las herramientas digitales correctamente más llevas hacia el marketing y todo lo que tiene que ver con el billetito, que yo sé que te gusta a ti, papá. Nos gusta, nos gusta. Nos gusta, Andreina. Hola, gracias. Mucho gusto. Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Estoy sumamente feliz de estar aquí en Trendeando. Qué bueno. Oye, qué bárbaro. Primero tenemos que arrancar antes de empezar con las redes sociales. Qué bárbaro, eres igualita, eres igualita a tu hermana. Gaby Espino, qué bárbara. Soy la doble, la doble digital. Lo que tú estabas diciendo, que cuando no podía ir a grabación la reemplazaban, ¿no? Y nadie se daba cuenta. Qué bonito es ser eso, tener un hermano así como gemelo. Sí, bueno, y qué honor. Imagínate que me compare con Gaby. ¿Quién no se quiere parecer a Gaby? No, pero bueno, tú tienes tu parte en las redes sociales. Estamos platicando, eres creadora de Brainway, empresa de consultoría. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, hace muchos años empecé con mi compañía de mercadeo digital y pues ayudamos a compañías, a celebrities, a marcas, a posicionarse en las redes sociales, en los motores de búsqueda, utilizando todas estas plataformas digitales que están tan de moda y que son necesarias. Hoy en día son un punto importante en tu estrategia de mercadeo. Buenísimo. Hay tantas preguntas sobre eso. Yo tengo una, si me puedes ayudar, porque hace tan poco tiempo, hablemos de un par de años atrás, estábamos hablando de tener 500 mil o un millón de views. Era algo impresionante, pero ahora estamos hablando de unas cifras estrambóticas, como decimos en Colombia, de 500. Ya es normal tener 500 millones. O sea, y uno que tiene dos admiradores ahí en Facebook. ¿Cómo así? O sea, ¿esas cifras son reales? ¿Si se está manejando eso o eso es...? Bueno, todo depende del contenido que compartes en tus redes sociales. Todo se trata de que compartas contenido valioso, que sea, que la gente pueda utilizar de alguna manera, que aprendan algo con ese contenido y que publiques constantemente, ¿no? De eso se trata. ¿Qué tal Elemental es para las empresas y para, no solamente para las empresas, también para las personas que quieren iniciar sus nuevos negocios a través de las redes sociales? ¿Es esta herramienta? Bueno, hoy en día las redes sociales se han convertido en un medio más. Antes eran los medios tradicionales. Hoy en día las redes sociales forman un punto muy importante dentro de la estrategia de mercadeo. Entonces, todo lo que se vaya a hacer, que normalmente se hacía en los medios tradicionales, se está llevando a las redes sociales Instagram, Facebook, Twitter y YouTube también, ¿no? Que hoy en día la gente está viendo muchos programas por YouTube, series y, bueno, eso es parte importante ahora en las marcas y en las compañías en general. Bueno, tu canal está en YouTube, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo es el canal, de qué se trata, qué podemos encontrar ahí. Bueno, fíjate, yo venía con mi compañía de asesoramiento, de mercadeo y social media y, pues, como todo esto se está yendo a la parte digital, decidí abrir mi canal de YouTube. Yo siempre recomiendo a todo el mundo, me preguntan mucho, oye, ¿cómo abro mi canal de YouTube? ¿Cómo la puedo pegar? Como esos YouTubers... Que eso es para nosotros, ¿no? Y que prácticamente tienen una carrera de eso, ¿no? Viven de eso. Viven de eso. Entonces, lo primero que yo hice fue investigar, a ver qué otros canales había que yo... ¿En dónde podía yo entrar? Buscar el nicho. Entonces, pues, me di cuenta que, por lo menos a nivel de español, no había nadie que hablara sobre social media, online marketing, y, bueno, y tomé la decisión. Y realmente son cosas que yo vivo el día a día en mi trabajo. Entonces, se me hace bastante fácil. Cuando la persona decide abrir un canal de YouTube, yo les recomiendo que busquen un tema que manejen, que se puedan convertir en un líder en ese tema y aprovechar que el nicho esté disponible para sacar el mayor provecho. Y las empresas, porque son tantas empresas que saben que todos los jóvenes, todos los públicos, la gente permanece metida en las redes. Si yo tengo una empresa de lo que sea, entonces realmente necesito las redes. ¿Cómo pueden ayudar ustedes a mí para sacar adelante mi empresa utilizando las redes sociales? Bueno, básicamente, nos damos cuenta que todo el mundo vive con el teléfono encima, todo el tiempo. O sea, duermes con el teléfono, comes con el teléfono. ¿En serio? ¿De verdad? ¿De qué estás hablando? ¡No, no, no! No, no, no. Mira, es muy equivocada. Es hasta difícil estar sin el teléfono. Hay que ponerse una regla, obligarse. Sí. Entonces, obviamente, ahí es donde tienen que estar todas las empresas, ahí es donde tienen que estar todas las marcas. Entonces, nosotros como agencia, pues, asesoramos a esas empresas a llevar una línea editorial de sus redes sociales que sea atractiva, que sea constante, que se vea profesional. Entonces, cuando tú te nombran un restaurante o te nombran una marca o algo, lo primero que haces es buscarla en Google o buscarla en las redes sociales. Entonces, si tú entras a las redes y las redes están vacías, no tienen material actualizado, no tienen seguidores, no te da como tanta, tú sabes, no te da tanta credibilidad. Entonces, nosotros ayudamos a establecer esas marcas dentro de las redes sociales. Excelente. Y yo como actor, por ejemplo, nosotros somos actores. Este muchacho es muy juicioso, el mexicano, con sus redes y todo eso. Yo no mucho. Y me dicen, Freddy, las redes, las redes. Y yo soy como ya viejito de la vieja data. Y yo digo, no, la fotico de vez en cuando. ¿Cómo yo debo manejar eso? ¿Qué debería yo hacer? ¿Qué consejo me darías a mí como actor? Mira, el consejo es que eso es para mantenerte en comunicación con tu audiencia. Todo el mundo quiere saber cómo llevas tu vida cotidiana fuera de las cámaras. Puedes poner un poquito de tu trabajo en cámara, pero la gente le atrae, ajá, pero ¿cómo es la persona real? Buen punto. ¿Hasta qué punto tú crees que los artistas deben exponer su vida privada, la deben exponer en el reality show de las redes sociales? ¿Hasta qué punto uno va para poder ganar eso? Tienes que estar consciente de que la cantidad de seguidores que tienes, si son millones, son un millón de personas que van a ver esa foto. Entonces, tienes que pensar antes de subir esa foto, que vaya acorde con la imagen que tú quieres proyectar, que no te vaya a desfavorecer. ¿Ok? Pero siempre, yo recomiendo que se publique entre una y tres veces al día, cuando son figuras públicas, eso les ayuda a ver esa conexión, esa familiaridad que va un poco, que está más cerca a lo que uno ve de repente en televisión o en la nueva. No, tres veces al día. Nosotros dejamos pasar por ahí algunas semanas. ¿Ocho días? ¿Cada ocho horas? Bueno, depende de la plataforma digital. ¿Ocho días? Estamos totalmente desfasados. Los horarios son importantes también. Había escuchado que hay ciertos horarios que van a tener mucho más likes. Sí, correcto. Temprano en la mañana, ¿qué haces tú? Apenas te levantas. Ok. Agarras el teléfono. Ok. Somos por naturaleza, somos como chismosos. Nos gusta estar al dientro. Fíjate que equivocado estaba. Yo me lavaba los dientes, por ejemplo. Mira nada más cómo han evolucionado las cosas, ¿no? Un videíto me estoy bañando. Un videíto me estoy bañando. ¿Qué no debemos de subir a las redes sociales? ¿O qué nos podría perjudicar subiéndolo en las redes sociales? Bueno, mira, si te vas de fiesta y estás un poco tomadito, asegúrate de que tu teléfono está bien guardado o que alguien te lo está cuidando para que no vayas a salir, tú sabes, haciendo cosas que te arrepientas. Y el otro día ya ha borrado, pero ya lo están viendo millones de personas. Aunque lo borres, después le hacen repost o retweet y eso queda allá. Yo tengo una pregunta, porque uno escucha tantas cosas de las redes sociales, que es que los likes los compran, que es que se hizo no sé qué, que es que uno pasa billete, que yo te lo ayudo. Y a mí a veces me llegan mensajes, ¿quieres más likes? Yo te ayudo, no sé qué. Yo no le paro bolas a nada de esas cosas. Pero yo digo, eso sí es cierto. Si hay gente que puede hacer eso, ¿se compran? ¿Cómo se maneja eso? Si hay gente que compra seguidores, es muy fácil de darse cuenta porque son perfiles que no tienen fotos o que no tienen ningún tipo de seguidores o que tienen nombres raros. Muchos son de la India, de China, ¿ok? Entonces, Instagram, por ejemplo, y la mayoría de las plataformas digitales se dan cuenta. Entonces, ¿sabes? Te afecta un poco. Por ejemplo, si quieres que te verifiquen tu cuenta de Instagram, esas son una de las cosas que se dan cuenta si estás comprando seguidores o no. Y la misma audiencia se da cuenta y se ve feo. ¿Es fácil que lo verifiquen o es difícil? Que te verifiquen tu cuenta de Instagram. Sí, a mí me verificó mi mamá cuando nací. Me dijo, sí, 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 es el mío. A mí mi novia me dijo, sí, sí, es la tuya. Pero mi novia también me verificó, es la tuya. ¿Será que no? Eso es para la gente importante, ¿no? No, pero ¿qué tan difícil es? Mira, es una cuestión que deciden las mismas plataformas. En el caso de Instagram, depende si eres una figura pública, un atleta, un actor, una celebridad. Generalmente es más fácil que te lo verifiquen. Ellos lo que ven es que tú realmente seas la persona y que haya prensa, que haya material que confirme que tú eres la persona. ¿Y hay un número especial de seguidores que ellos digan, no, esto tiene que ser más de tantos? No, para nada. Fíjate, hay gente que piensa, oye, mientras más seguidores, más fácil que me verifiquen. No, puedes tener 2,000, 5,000, siempre y cuando seas una persona que ellos quieran que la gente sepa que ese realmente eres tú. Yo creo que algo que es muy importante, que también le tenemos que decir a la gente, que cuando está revisando las redes sociales, o sea, más para los usuarios que para los que están tratando de promover, pues que se fijen que son cuentas verdaderas, que hagan caso a lo que acabas de decir, que sea gente que tiene su fotografía, que ya revisen si son, de dónde son, porque hay muchas personas que están comparando y le están haciendo casos y tenemos algunos casos de estafas y todo este tipo de cosas. Así que también hay que estar muy pendiente también a los niños que nos están accesando. ¿Tú qué tips les podrías dar aparte? Bueno, obviamente siempre estar observando lo que sus niños ven en el internet, las redes sociales, estar monitoreando constantemente. Hay muchos programas y software que se pueden instalar en los teléfonos para verificar cuando tu hijo se conecta, con quién está hablando. Definitivamente hay que estar encima, es parte de los padres estar encima y ver con quién se están contactando, porque es una manera muy fácil de llegarles y de hacer algún tipo de estafa. Y bueno, es peligroso. Y tú, se nota que eres una mujer maravillosamente bella, que amas también tu país y amas Colombia. Nos han hablado mucho que andas por Colombia, que tienes como planes por allá, te han visto como bien parqueada en las redes sociales. Cuéntanos más de eso, por favor. Bueno, mira, no he tenido todavía el gusto de ir a Colombia, me encantaría, me han hablado maravillas, tengo muchos amigos en Colombia y me he dado cuenta que tengo amigas y amigos. ¡Qué bárbaro! Tú estás pero filoso, el cachaco está filoso. ¡Mira la calle! ¡Cuánta cosa, mexicanos! ¡Yo qué hago! ¡Estamos bien tan lindos! Está bien, está bien, está bien. Yo pensé que no te metías a las redes sociales. Ya se mete a fiar, a fiar. Es stock, es toque, ¿no? Es un stock. Te cuento hasta los tres términos. Voy a tener unas clases privadas con André. ¡Qué bárbaro! Yo pidiéndote clases a ti para los acentos y tú saliste más. No te digo la frase que hicimos. ¿Qué quieres, profesor o profesora? Bueno, cuéntame un poquito, porque estamos hablando de artistas también. Tú manejas las cuentas como, bueno, asesoras a tu hermana, por ejemplo, Gaby Espino, que es una de las, también de las máximas artistas manejando lo que son sus redes sociales. ¿A quién más estás asesorando? Bueno, mira, trabajé con Gaby ayudándole a crear su marca de cosméticos. Ella realmente ya fue una dura desde siempre en las redes sociales porque siempre le llamó la atención y se mantuvo actualizada. He trabajado con Julián Gil, he trabajado con Elizabeth Gutiérrez asesorándolos en su parte de web, de sus páginas web. He trabajado con atletas, Grey Vizbásquez, Miguel Cabrera, pues hay de todo. ¿Algún colombiano que te gustaría manejarle la cuenta por algo en especial? O sea, que digas, porque eso es controversial, porque me gusta su música, algo que te enganche. Que el nombre empiece por F y el apellido por F. Y que tenga un compañero, y que tenga un compañero en trendiano que se llama Cristian Carabella. Y que esté de presentación. Me la pone difícil. Shakira podría ser. Shakira me encantaría, claro. Imagínate Carlos Vives, por supuesto, muy admirado. Maluma, pretty boy. Oh, Maluma también, claro. Oye, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Estos tips muy importantes. Hoy en día, si no tienes redes sociales, en el mundo de los negocios, creo que ya no eres nadie, desgraciadamente. O sea, nosotros ya estamos más quebrados que nada. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Me encantó estar aquí. Los quiero mucho. Y bueno, métanse en YouTube, en Andreina Espino TV. Síganme en mi canal de YouTube para que aprendan. Comparto videos súper interesantes que los van a ayudar a llevar a sus redes sociales súper bien.